Amu, ¿y esto qué es? Son los billetes y estampillas en la historia. Con este te comprabas una casa. Descubre la historia del Perú a través de esta colección de reproducción de billetes y estampillas de gran calidad y de su increíble obra editorial. Primer fascículo billetes y estampillas por solo 4 soles.